Cansados de jugar y de paguear, los chicos hoy no van a la escuela No tenemos nada mejor que hacer, las manos en el pantalón Si buscas algo nuevo nos encontrarás, vivimos disfrutando el momento Podemos reírnos también de ti, las manos en el pantalón Salimos a la calle, hoy queremos acción, el chulo del barrio es un buen amor Siempre hay que pelearse para sobrevivir, no hay futuro amigo para ti Cansados de jugar y de paguear, los chicos hoy no van a la escuela No tenemos nada mejor que hacer, las manos en el pantalón Salimos a la calle a buscar diversión, el chulo del barrio es un buen amor Siempre hay que pelearse para sobrevivir, no hay futuro amigo para ti Si buscas algo nuevo nos encontrarás, vivimos disfrutando el momento Podemos reírnos también de ti, las manos en el pantalón